Bajo el lema Somos la Generación Restauración, la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE organizó el XXIII Seminario por el Ambiente. A través de este encuentro virtual y gratuito, destacados especialistas abordaron temáticas cruciales en torno a la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la restauración ecológica, entre otras áreas. Este seminario se encuentra disponible en el canal de YouTube de UNCE TV. Hay opciones de adaptación efectivas para ayudar a protegernos, para ayudar a proteger nuestra salud, nuestro bienestar en diversas formas. Hay muchas opciones, se conoce bastante sobre lo que se puede hacer. Entonces en general hay solución, hay conocimiento y hay tecnología disponible. Pero es importante entender que cada minuto cuenta, cada grado de temperatura que aumente cuenta y cada acción que tomemos cuenta. O sea, sabemos que se puede solucionar.